Presentamos, Entrevista Gracias por estar acá ¿Qué es lo que está sucediendo en la Flaxo? ¿Cómo está la situación presupuestaria? Bienvenido, buenos días Buenos días a ti y a la teleudiencia Agradecer la invitación Bien, la Universidad, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Está en una situación crítica en términos del presupuesto La Asamblea Nacional y la Secretaría de Educación Nacional Han hecho un recorte presupuestario del 35% A la Universidad de Postgrado Y hay que señalar varias cosas Primero, la universidad es una universidad pública de carácter internacional El presupuesto en general viene del Estado ¿Cuánto aporta el Estado a la universidad? El Estado aporta el 86% del presupuesto de la universidad ¿El otro se autofinancia en la universidad? Sí, se financia sobre todo en colegiaturas Y en, digamos, los cobros que le hacen a los estudiantes Sin embargo, hay que señalar varias cosas Primero, la Flaxo, al ser una universidad pública Tiene que cumplir la Ley Orgánica de Educación Superior Y eso implica que el 25% del presupuesto tiene que asignarse a beca Como la Flaxo tenía un presupuesto de 14.7 millones de dólares anuales Tenía una política súper fuerte en términos del acceso y la inclusión En términos de la población históricamente excluida Y, digamos, las personas y las poblaciones de provincia Al ejecutarse este recorte, que le quita prácticamente una tercera parte Le impide a Flaxo sostener la política de becas Y su presupuesto pasaría del 25% en becas al 50% Lo que haría casi imposible el funcionamiento de Flaxo Porque a eso hay que sumarle la plata que significa la nómina Y el funcionamiento de la institución Entonces, es una situación crítica Porque la Flaxo no tendría capacidad para sostener Las vigencias futuras Porque, debo señalar con esto Digamos, que La actual convocatoria Que terminaría en el 2021 Tiene comprometido en becas 5.8 millones de dólares Y si nuestro presupuesto es de 9.7 Prácticamente haría inviable Las finanzas de la institución ¿Y esto qué significaría? ¿En número de becas? ¿Cuántas estarían comprometidas? ¿De las que otorga normalmente la Flaxo? Claro Actualmente la Flaxo El 50% de los estudiantes de las convocatorias Tienen estipendio y beca completa ¿Qué es el estipendio? Es un salario medio mínimo legal vigente Que permite que los estudiantes puedan permanecer en la educación Tres estudiantes de provincia por cada maestría Tres estudiantes extranjeros Y por cada cuatro estudiantes que pagan matrícula Uno tiene una beca de excelencia Eso implicaría que el recorte en este sentido Haría que se disminuyese casi a la mitad Es decir, uno de cada estudiante de provincia De inclusión Uno de extranjero Y dos de excelencia Es un recorte supremamente fuerte Ahora, ¿en qué quedan los temas de investigación? Que entiendo también se afectan Claro, ahorita De hecho ayer tuvimos consejo académico Y lo que hicimos fue entrar en un plan de austeridad Porque debo señalar otra cosa que es bien grave Y es que el Estado nos adeuda 4.9 millones de las vigencias pasadas Es decir, no nos hace el giro desde octubre Entonces entramos en un plan de austeridad Que implica suspender los apoyos en financiación de becas Suspender los programas de investigación de los profesores Y suspender los apoyos a congresos académicos También es un impacto muy fuerte en la investigación Se suponía que el tema de la educación No iba a sufrir recortes Por lo menos en el discurso gubernamental Así se lo dijo ¿Qué es lo que ha pasado entonces? Digamos que hay dos líneas en términos del recorte presupuestal Uno es la pretendida sub-ejecutación Es decir, que las universidades no ejecutan su presupuesto Cosa que no es cierta Por ejemplo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Es una de las que más ejecuta su presupuesto Y por otro lado, de la argumentación estatal Es que hay una disminución en el recaudo del IVA del 6% Entonces, al tener estas dos situaciones Hay un recorte en la educación superior De hecho, el año pasado, recuerdo La propuesta del Estado Ahora hay un recorte de 120 millones de dólares Y este año es alrededor de los 80 millones de dólares Lo que sucede es que Digamos, el recorte no se hace de manera homogénea A todas las universidades Sino que, digamos que, se ejecuta de manera focalizada A universidades como la Universidad Central La de Cuenca La Andina Y la Flaxo Y en ese sentido, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? ¿Qué acciones van a tomar a futuro? ¿Qué es lo que se decidió en este Consejo Académico? Bueno, primero Lo que nosotros tenemos que hacer Es sensibilizar la importancia De la educación superior pública Y sobre todo De las universidades Que tienen como objetivo especializado La formación en ciencias humanas ¿Por qué esto es importante? Porque la educación tiene que entenderse No solo como la formación de mano de obra Sino como la constitución de ciudadanía Y de pólice Es decir, como un criterio De romper los círculos de desigualdad Y esa es la característica de la Flaxo Claro Y eso es no solo la característica Sino la especialización Es una de las universidades Más importantes en América Latina De hecho, personas de otros países Vienen a Flaxo a estudiar Primero la sensibilización Luego estamos construyendo Una gran coalición estudiantil Y de la comunidad universitaria Entre profesores y administrativas De cara a sostener y rechazar Los recortes en la educación superior pública Porque tiene que entenderse esto Como el recorte a políticas sociales Y también señalar y denunciar La falta de transparencia De los procesos de recorte En los criterios Entonces, hoy tenemos una asamblea Que se va a desarrollar en la Flaxo Donde van a ir diferentes representantes De las universidades Y la idea es crecer En carácter de coalición Para movilizarnos Y también tener sus respectivas Escenarios jurídico-institucionales Porque cabe señalar Que la defensa de la educación Y el derecho a la educación También implica El mantenimiento en ella O sea, se van a unir Varias universidades Desde lo que entiendo No solamente aquellas Que han sido afectadas Por el recorte ¿Qué información tienen ustedes Del resto de universidades? Porque usted me ha citado La Universidad de Cuenca La Universidad Central Entre otras Sí La Universidad Andina También tiene un recorte presupuestal Y también tiene Como le pasa a la Flaxo Un adeudo de las vigencias anteriores La Universidad Central Ha tenido un debate grandísimo En términos de que Se le quiere recortar el presupuesto Por esta idea de la super ejecutación La Politécnica También tiene un recorte importante Entonces La intención La intencionalidad Es seguir construyendo Este bloque Universitario En defensa de la universidad Que se llevará a cabo Hoy a las 10 de la mañana Hoy a las 10 de la mañana ¿Y esto podría ir Hacia algún tipo de movilización? ¿Algún tipo de medida Posterior? Sí, claro Tenemos pensado La movilización A la Secretaría de Educación Ciencia y Tecnología La Cenecit Por varias cosas Primero Que se asignen los recursos Que nos deben A las universidades Y dos Para que nos transparenten El proceso De cómo fue el recorte Presupuestario Ese en primera línea Y segundo Es impedir Que se haga el recorte ¿No? Para impedir el recorte Es importante La articulación Ya en otros escenarios En el escenario Jurídico-institucional ¿No? La defensa La defensa de la educación Es la defensa De un derecho Constitucional ¿Cuántos estudiantes Estarían afectados? Ustedes tienen un cálculo De las universidades Que han sido afectadas Por el recorte Presupuestario ¿Cuántos estudiantes Serían afectados? En el caso En el caso de la Flaxo Serían afectados Aproximadamente Unos 400 estudiantes En esta actual convocatoria Sin contar Que para la próxima convocatoria El recorte De becas Sería del Casi del 100% Eso en primera instancia Y lo otro Es que Las universidades En general Tienen Políticas De inclusión En La gratuidad Es un derecho Fundamental En la educación De tercer nivel ¿No? Pero Al tener un recorte Implicaría Que Depende Porque como te decía Cada universidad Tiene unos recortes Diferentes Implicaría Cada recorte En las universidades En este caso En la universidad De Flaxo Es del 35% Que significaría Casi el 50% Del golpe En Afectados a los estudiantes ¿A qué hora se van a reunir El día de hoy? En la facultad A las 10 de la mañana A las 10 de la mañana Sí señor Solamente la facultad Y luego La facultad La intención De esta asamblea En la facultad Es la articulación Triestamentaria Y también La articulación Interuniversitaria Bien Queremos agradecer La presencia De Werner López Representante Subentir De la Flaxo Ecuador Sobre la situación Económica De esta Casa de Estudios Vamos a hacer una pausa Y tendremos más En Telerama Noticias No se vayan De esta State de la provincia Ofelaine López De la estrema